Música Empecé con 14 años a modelar animales. Al final descubres que tienes tu técnica, tu estilo, y si encima es único, pues es bueno. Música En Chicago, Londres, esos directores han visitado mi exposición porque no se creen que 17 monteses puedan estar apoyados en la mano de uno. Es una estructura metálica interior que se calcula en la fuerza y siempre hay un punto de contacto mínimo donde se van uniendo unos con otros mediante anclaje. Música Es una mezcla de naturaleza y arte. Me he expuesto en Las Vegas y en Reno. Actualmente tenemos una gira por Europa en colaboración con el Parque de la Ciencia y venimos de Bruselas. Ha estado en Oporto, La Haya, Trinto. Música Yo creo que el 90% de la taxidemia moderna se basa en la escultura y entonces yo con un poco de plastilina en las manos estoy a gusto. Que al contrario de lo que piensa todo el mundo, que se matan los animales para disecarlos, nosotros lo que pretendemos es recuperar una materia que no va a servir para nada porque además es obligatorio incinerarla y seguir divulgando naturaleza. Música Si mi técnica es única, que haya un museo donde recoja esa técnica. Un museo de historia natural donde se explique lo que es la naturaleza, se proteja la naturaleza y se conozca la naturaleza. Música 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 Música